En este video compartiré contigo algunos tips de cómo atraer, seducir, enamorar a un hombre de signo zodiacal cáncer. Nos enfocaremos justamente en ello, en la parte de la conquista. Si quieres saber exactamente cómo es la personalidad, ya a nivel más general, te invito para que veas en la descripción un video que he preparado de cómo es este hombre. Si actualmente estás saliendo con un hombre de signo zodiacal cáncer, sabes que su personalidad no es justamente la más arriesgada. Pero una vez que este hombre se enamore de ti, hará cualquier cosa por ganarse tu amor, por estar y compartir tiempo contigo. Es una persona sumamente leal, es una persona muy imaginativa y también es muy emocional por naturaleza. También hay que reconocer que en ocasiones suelen ser un poco malhumorados, incluso pueden llegar a los límites del pesimismo. Es por ello que debes tener cuidado en cada uno de los pasos que das. Comencemos entonces. El primer tip que quiero darte es ser una persona encantadora, ser una persona de hogar. Si hay algo que le gusta al hombre de cáncer, es un lugar agradable, es una casa agradable, con hermoso jardín, un espacio bien cuidado, un lugar en el que todo esté sumamente cálido, en el que fluyan las energías, que se note el aseo. La mayoría de los hombres cáncer imaginan ese futuro hermoso en un hogar confortable en el que puedan criar a sus hijos y compartir con una pareja increíble. Hablar acerca de tu futuro, de lo que tú esperas, de cómo te imaginas tu hogar, de cómo lo decorarías. Este tipo de cosas atraen demasiado al hombre cáncer porque es justamente lo que le gusta, es justamente lo que a él le interesa. Esta persona es sumamente familiar, valora mucho los vínculos de la familia, es sumamente sentimental y puede llegar a ser muy pero muy cariñoso. Así que cuando tú le hablas acerca de tus raíces, de cómo fueron tus padres, de cómo es tu familia, de cómo es tu vínculo con esas personas tan cercanas a ti, bueno, inmediatamente querrá conocer más de tu vida y esto será sin duda un punto a favor. El segundo tip es que a ellos les gusta muchísimo lo antiguo, aquellas viejas historias de amor. El cáncer usualmente suele ser una persona tradicional, una persona que puede sonar incluso como anticuada, pero no lo veas de esa forma, míralo más bien como ese romanticismo, como esa relación duradera, que es exactamente lo que está buscando. El hombre cáncer no se enamora de un día para otro, no se enamora de la apariencia, él quiere ser una persona sumamente amable, cariñosa. Le gustan las relaciones tradicionales, aquellas relaciones en las que se dura para siempre, aquellas relaciones a la antigua, por decirlo así. Entonces él no quiere parejas múltiples en su vida, no quiere estar con una persona y luego con otra, sino que quiere una relación estable. Si a ti te gusta ello, si tú quieres una persona estable, una persona en la cual confiar, en la que eres completamente fiel, en la que quieres planear tu futuro al lado de una persona hasta que la muerte lo separe, entonces el hombre cáncer es el ideal para ti. Es una persona modesta, es una persona fiel, es una persona romántica, es una persona que quiere tener bases sólidas en su vida, que quiere pasar su vida, su vejez con su familia, con su esposa, con sus hijos. Así que si tú estás buscando exactamente esto, bueno, está la elección correcta para ti. Otro consejo que quiero darte es que no seas demasiado insistente. El hombre canceriano no se lleva bien con las personas que son odiosas, que son exigentes, que son intensas. Ellos realmente son unos hombres bastante tranquilos, son fáciles de llevar y no van a estar reaccionando a cualquier provocación a menos que de verdad le provoques en exceso. No busque ser el jefe de esta persona, no busque ser la mamá de este hombre canceriano, por el contrario, busca ser la amiga, busca ser una persona que se preocupa pero que también deja que decida libremente. Acompáñalo a tomar la decisión, intenta como persuadirlo de una forma correcta, amistosa, para que tome una decisión que tú consideras que es la mejor, pero no busque simplemente ponerse por encima de él, de sus decisiones y de la forma en la que vive porque entonces rápidamente pondrá una distancia entre tú y él. Otro de los consejos muy importantes es creer y confiar en sus sueños. El hombre cancer por corazón, por naturalidad, es un hombre muy soñador, es un hombre bastante imaginativo y no le gusta estar limitado por los límites de ninguna forma, siempre quiere estar soñando, estar buscando nuevas ideas, mirar desde una perspectiva más profunda. Le gusta más eso que más desde un ángulo superficial. Es por eso de que a él le gusta estar soñando y creer en sus sueños. Apoyarlo es sumamente importante, de que él sienta que tú eres una persona que se convertirá en un bastón, en un sostén y no en un obstáculo más para cumplir con esos sueños, con esos anhelos tan importantes. Es muy fácil de que un hombre cancer se aleje de ti si comienzas a juzgarle, si dejas de apoyarle y no es hacer el trabajo con él o por él, sino más bien preguntarle cómo va su proyecto, en qué le puedes ayudar, de qué manera puedes aumentar las posibilidades de lo que lo consiga. Es decir, acompañarlo constantemente para que pueda cumplir con esos sueños y objetivos que obviamente, si esta persona está enamorada de ti, está interesada en ti, obviamente tú estarás al lado de él disfrutando de toda esa siembra, de esas cosas maravillosas y de todo ese éxito. Otro de los consejos muy importantes es el ser autosuficiente. Al hombre cancer le gusta de que tú seas financieramente independiente, no le gusta de que nada esté dependiendo de lo que haga. El hecho de que tú no seas materialista, el hecho de que tú seas una persona que maneja bien sus finanzas, definitivamente será algo encantador para él. Si compartes los gastos con él, si te proyectas como una mujer independiente, definitivamente él centrará su atención en ti. No significa de que esto va a ser para siempre, no significa de que siempre será de la misma forma, sino que es una persona que no le gusta sentir de que alguien depende de él, sino que quiere una persona que le apoye, que le ayude. No tú vas a mantenerlo nada más alejado de la realidad, sino que simplemente él va a notar de que tú eres una persona que se proyecta, una persona con ambición, una persona que tiene ideales y pilares fuertes, una persona que quiere salir adelante. Entonces para él esto es sumamente importante, porque claro, ve eso en ti, entonces inmediatamente comenzará a centrar esa tensión en conquistarte, en enamorarte. Te darás cuenta de que cuando sea una relación mucho más sólida, una relación estable, no va a haber problema en el que tú de un momento a otro no tuviste ingresos, y el que quede a cargo del hogar, a cargo de tus proyectos, no va a pasar absolutamente nada. Estamos hablando de la importancia de que tú seas y te proyectes como una persona independiente. Otro de los tips es animarle constantemente. Por su propia naturaleza, los hombres cancerianos son algo pesimistas, y algunos fracasos y contratiempos pequeños pueden decepcionarlos a un nivel muy alto. Así que si tú quieres conquistar el corazón de este hombre, demuéstrale que estás ahí para él, que estás ahí porque le gusta su personalidad, porque estás enamorada de él y no por otra razón. Dile lo importante que es, lo valioso que es, lo inteligente que es. Anímale constantemente para cumplir sus sueños. Guíale y ayúdale a tomar el camino correcto para que pueda alcanzarse al éxito, para que pueda llegar al lugar al que desea. Conquistar su corazón con halagos, con palabras bonitas, con palabras de aliento, será una forma muy pero muy romántica de invitarle a que siga adelante, a que siga cultivando lo que tanto desea, y por supuesto, un hombre cancer enamorado hará absolutamente cualquier cosa por ti. En general, debes saber que un hombre cáncer es inestable, que se deja llevar por las emociones del momento, que puede parecer malhumorado, pero es una persona extremadamente familiar, es una persona que parece retraída en su caparazón, pero es un amante intenso, es un gran compañero de vida, es una persona que tiene sueños, es una persona que en su corazón gobierna el amor, es una persona que busca un lugar y una persona que le ayude a recargarse de energía, que le ayude a encontrar paz. El hombre cáncer tiene un corazón lleno de oro, que está lleno de sueños, imaginaciones y aspiraciones. Así que puedes ser tú esa mujer que se encargue de sacarle lo mejor que hay en su corazón. Si logras hacerlo, definitivamente van a vivir felices para siempre, van a tener un hogar increíble, van a construir absolutamente cualquier cosa que puedan soñar. Me encantó haber compartido contigo estos tips de cómo seducir, enamorar y atraer a un hombre de signo zodiacal cáncer. Quiero invitarte para que me dejes en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con los hombres bajo este signo zodiacal, también a que nos sigas en las redes sociales y por supuesto, que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Te deseo un día lleno de magia, de paz, de sabiduría, de abundancia, pero en especial de mucho, pero mucho amor.